y bueno buenos días para todos y todas vamos a iniciar este nuevo año con algunos elementos que están faltando de imágenes en primer lugar pues un feliz año para todos y esperemos que este año sea más productivo les voy a presentar aquí en pantalla pero no voy a ocultar aquí la el vídeo bueno entonces en cuanto al desarrollo del curso pues ya hemos trabajado todos estos elementos que están acá llegamos hasta fondos hoy de pronto hacemos una breve introducción a tablas y otro el objetivo de la sesión de hoy es utilizar las herramientas diseñar expresiones matemáticas en este caso cartes instalar el libro ya no de por defecto en las librerías de cartes hay más preocupante por eso eso lo vamos a ver ahora les habíamos comentado de de leer lo que ustedes ven que están viendo aquí en pantalla a partir de la página 46 y vamos a terminar con algunas imágenes que todavía nos quedaban faltando explicar una de ellas es lo que ustedes observan observan acá que es un banner que se pone al lado derecho o al lado izquierdo de una página es una imagen y el código es el que estamos viendo acá el mismo que veníamos trabajando para imágenes de fondo sólo que en este caso la imagen no va a cubrir todo el fondo de la página sino parte de la página es igual la imagen de fondo el background image la vl donde se encuentra la dirección donde se encuentra el tamaño en este caso tenemos un tamaño de 200 de ancho por 825 de alta si son 200 de ancho significa que la posición de la imagen el más gran posición debemos ponerlo a 440 píxeles recordemos que el ancho de la página es de 640 y si tengo un ancho de 200 y lo quiero correr a la derecha lo debo correr 440 para que ambos sumados de los 640 y la posición vertical cero porque la altura es de 825 aquí sí es fundamental el background repito repito por lo que hemos visto en la sesión anterior de no ponerlo esa imagen ese banner se me va a repetir en toda la parte es ese es un un estilo un diseño es que se pueden utilizar o poner el banner aquí abajo o al lado izquierdo lo otro es como utilizar imágenes flotantes y usted lo han visto también en algunos libros que ponen una imagen dentro del párrafo tal como está acá o acá que vamos a ver cómo se hace eso voy a mirarlo aquí en en el en en el índez esa imagen se encuentra en la página 47 le vamos a la página 47 acá observen cómo se pone a flotar incluso voy a voy a poner aquí como más pequeño para que ustedes puedan ver cómo cómo se hace en la página 47 muy bien observen que se pone un estilo o sea la imagen la la pongo tal como los podemos hacer conecte la etiqueta img pero el estilo es el el fundamental en el estilo se utiliza flotar flotar el estilo flor y donde quiero que me flote al lado izquierdo leer eso es lo que están viendo allá con la mariposita es bueno ponerle algunas márgenes porque si yo no pongo esas márgenes el texto se me pega la imagen yo se me que pusimos una margen a la derecha de 10 píxeles si yo no tuviera eso pongamos que no la tuviera de ser menos que ocurriría acá vamos a actualizar bueno aquí realmente no me lo está haciendo porque estoy en estoy con el libro abierto en línea de eso obviamente no me la va a abrir es miremos la cara nuevamente observen cómo se pega la imagen el texto se pega la imagen entonces por eso es bueno ponerle unas márgenes arriba abajo a la derecha les veamos nuevamente acá quiero que hicimos el estilo flor se pone en la imagen el estilo global se aplotar a la izquierda una margen y no voy a volver a dejar en 10 para que no se me pegue la imagen acá ahora sí lo puedo actualizar sin problemas bueno ese es el problema de usar la lupa es con esa margen garantizo que no se me pegue el texto a la imagen revisando nuevamente acá margen top le puse una margen superior de 10 píxeles quizás porque se me estaba subiendo mucho la imagen pero ustedes lo pueden organizar dependiendo la imagen que están utilizando y ya el resto lo conoce en la fuente donde está la imagen 37 jpg y el ancho que puedo cambiar el ancho si lo pusiéramos por ejemplo 60 por lo menos que ocurriría como actualizar obviamente la imagen es mucho más grande es una forma sencilla de poner imágenes flotando en el texto vamos a dejarlo tal como lo teníamos en 40 y también lo puedo hacer poniendo la imagen dentro del barco aquí lo pusimos al inicio y observen como lo hicimos acá con la otra imagen lo puse en medio del párrago realmente aquí está el párrago es simplemente insertar la imagen como lo ven acá puse una imagen que la imagen 4 esto es igual está como lo hemos venido trabajando pero la diferencia de esta imagen de arriba y la imagen de abajo es que esta se utiliza la le pusimos la clase image span recuerden que esa es la que me permite hacerle clic para que se amplíe la imagen y además de poner pues el sombreado que ya conocemos y con el on click para que me abra la imagen pero luego viene el estilo lo mismo solamente que le voy a decir que no me explote a la izquierda sino que me explote a la derecha acá me explota a la derecha y obviamente al lado izquierdo le debo poner un espacio lo que es la margen tal como lo hicimos arriba pero en este caso la imagen el margen a la izquierda es a la izquierda y no a la derecha que son estilos que podemos usar para decorar nuestro libro les decía ahora que estamos haciendo un libro de virus con mi hijo en este momento está viendo virología en la universidad y me motivó a hacer un libro de virus es observen que podemos decorar en forma similar a lo que hicimos allí con un banner al lado derecho con una imagen que se ponga flotando en el en el párrafo que son cosas que podemos hacer aquí por ejemplo hay también otro banner que estamos utilizando muy bien en mis estilos porque esto en alguna en algún curso que di impartimos el año pasado creo que fue ángel o no sé quién me dijo que está muy bonita las imágenes flotando en los textos pero que no podía ponerle el el título la imagen como lo estamos viendo acá en esta página lo que llamamos el pic caption pic caption para que nos aparezca la pip el texto de la figura como lo vemos acá en mis estilos que ya después yo sé que o sea galo nos va a compartir este texto este libro tal como lo tenemos acá libro de prácticas pueden descargar mis estilos lo tengo acá y en mis estilos hemos puesto un un estilo especial para flotar imágenes a la izquierda y que el pic caption aparezca allí flotar imágenes a la derecha y que el pic caption de imágenes a la derecha también aparezca allí es copia de estos estilos en mis estilos en los que ustedes tienen y de esa manera pueden hacer lo siguiente que fue lo que hicimos en la página es basta con aquí la diferencia es que yo pongo la imagen tal como la sé poner la imagen la fuente tal como la sabemos poner sin poner una imagen un estilo flotante dentro de ella la imagen el ancho de la imagen y el pic caption que es el que nos va a poner la figura foto de una linda mariposa es eso lo que está apareciendo acá foto de una linda mariposa y la figura pues numerada automáticamente pero como hacemos para que flote entonces allí donde ponemos este div este div que aparece acá con una clase que fue la que les acabé de mostrar flota izquierda guión bajo i flota izquierda viene la imagen y cerramos el div entonces luego ya ponemos normalmente el párrafo ese párrafo que ustedes ven allí está en latín se suele poner esos párrafos como comodines pero igual lo pueden traducir de latín al español para que sepan qué significa de aquí si no exactamente lo mismo que acá solo que cambiamos el estilo el estilo es este que ven aquí arriba div class una clase flota a la izquierda con su picación y luego viene el texto lo mismo hicimos con el de abajo dentro de un div acá dentro de este div pusimos la clase flota a la derecha flota guión bajo derecha la imagen tal como la sabemos poner y luego el picacho esta es la oruga antes de ser una linda mariposa quiero que nos aparece acá y luego de de poner este div viene todo el párrafo todo este párrafo que está acá ese es un estilo nuevo no lo habíamos visto antes en los cursos anteriores como le decía alguna vez a Chema que siempre que iniciamos un curso nos reinventamos y seguramente van a aparecer cosas nuevas y finalmente imágenes de fondo pero dentro de un párrafo lo mismo que hacemos con una página lo podemos hacer con un párrafo eso lo hicimos acá en la página 49 utilizando este párrafo este párrafo que está acá este es un párrafo le puedo hacer todo el diseño que yo quiera eso ya lo sabemos todos inicialmente le pongo el tamaño al párrafo que es de 540 píxeles o sea de todo el ancho de la página y 350 de alto que es lo que ven ustedes ahí con la araña al lado derecho y allí simplemente le digo ponga una imagen de fondo la imagen que seleccioné fue una araña que era araña bananera considerada la araña más venenosa del mundo y luego el background repeat no repeat este color white es para que el color del texto aparezca de ese color allí está apareciendo amarillo seguramente porque lo cambiamos más adelante y un padre entonces eso es lo que hay que poner allí así por aquí lo cambié de color amarillo o sea que este color blanco y arriba lo podía quitar entonces es algo muy sencillo para que este padding top si yo no pusiera el padding top o sea una margen superior recuerden que el padding son las margen las margenes dentro de la caja o del párrafo o del elemento si yo quitar quitar a eso pues obviamente lo que va a ocurrir es que el texto vamos a actualizar el texto nos aparecería nuevamente estoy ah bueno otra vez estoy en el que no es hagámonos acá muy bien si yo no pusiera esa margen top nuevamente vuelvo acá borramos el margen top el background la imagen guardamos y actualicemos entonces es donde me está quedando el texto y además de quedarme el texto allí el párrafo se me volvió más pequeño eso porque realmente el que le da la altura al párrafo es el padding nuevamente volví a actualizarlo bueno realmente no sé qué fue lo que hice ahí está el padding correcto es el padding realmente lo que me da está diciendo 590 píxeles hacia abajo 260 píxeles hacia abajo y eso es lo que me permite ampliar la altura del párrafo si yo le pusiera 360 observé en donde me quedó el texto pero la imagen me quedó cortica ¿por qué me quedó cortica? porque en el tamaño que le pusimos acá es de 350 de altura tendría que ampliarlo digamos 450 y de esa manera puedo jugar con las alturas y los anchos del párrafo son ejemplos de lo que podemos hacer con imágenes imágenes flotantes imágenes decorativas en banners imágenes de fondo estos fondos que ustedes ven acá que con un degradado es algo muy sencillo de hacer es simplemente utilizando vamos a mirarlo acá utilizando un fondo de imagen que tiene este estilo fondo de imagen con un gradiente lineal eso es algo nuevo linear gradient y simplemente le estoy diciendo que vaya desde este color por ejemplo si yo le dejara a todos en rojo que sería así vaya del rojo a este otro color y que haga ese degradado en un ángulo de 135 grados entonces observemos acá se va desde el rojo en un ángulo de 135 grados hasta un color prácticamente amarillo eso lo puedo hacer con ese gradiente lineal y puedo aquí les puse algunos enlaces como para que busquen diferentes gradientes que pueden copiar tranquilamente como para que no se pongan a jugar con colores y buscar cuál es el que quiero cuál es el que me gusta entonces por ejemplo este lo copio copio el CSS y me vengo acá y lo y lo pego y sería acá vamos a quitar esto y sería de esta manera me sobra este paréntesis correcto es simplemente es pegarlo y vamos a tener este color observando el mismo que tenemos acá desde un amarillo casi está un rojo y puedo jugar con eso o puedo buscar otras otras combinaciones aquí copia el el gradiente y lo pego nuevamente acá dejémoslo así no nos vamos a detener mucho en eso cuando actualice nos debió haber quedado de esa manera vamos a ver color gradiente seguramente pegué fue el mismo anterior pero bueno ustedes pueden jugar con eso no nos vamos a tener más en ello y o pueden mirar acá en 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 w3school como pueden hacer esas modificaciones del gradiente en el fondo tiene digamos sus pegas como dicen en España que cuando lo miro un fondo oscuro bueno aquí no hubo problemas pero en el otro que yo tenía si se presentaba un problema no se alcanzaba a ver bien este color de acá pero eso se puede corregir diciéndole acá que use exclusivamente el color negro o el que ustedes quieran y al actualizar en modo oscuro no tengo ningún problema para leer solo que me va a quedar negro tanto en modo claro como en modo oscuro bueno son cosas con las que pueden jugar ahora si vamos a cates es algo muy sencillo de utilizar aquí yo les dejé una una aplicación como para que vayan practicando con diferentes fórmulas igual en el libro diseño de libros interactivos también pueden consultar como hacer algunos ejercicios como hacer por ejemplo la fórmula general y como ir escribiendo acá este aplicativo es de esta niña que está acá o de estas niñas que están acá que la diseñaron cuando estaban trabajando en Khan Academy quizás por eso el software se llama cates de Khan Academy utilizando el mismo lates entonces vamos a mirarlo acá en forma ampliada en que consiste el aquí hay profesores de matemáticas y seguramente algunos de ustedes han utilizado el látex no el cátex el látex para diseño de especies en matemáticas en artículos científicos o para algún texto que hayan diseñado alguna vez es lo mismo funciona igual por ejemplo lo más sencillo es una una fracción siempre vamos a utilizar la barra inclinada a la izquierda lo que estoy haciendo barra inclinada a la izquierda abajo me va a aparecer lo que yo voy escribiendo en látex en la parte en el cuadro de arriba y abajo me aparece en rojo que todavía no he escrito algo que reconozca entonces una primera cosa que podemos hacer es escribir fracciones entonces es el primer comando pues sencillo de cates frac o de látex frac barra inclinada a la izquierda frac y un medio un medio ahí lo vemos abajo un medio pero si quiero tener en lugar de un medio uno sobre x más 3 entonces ese x más 3 denominador no lo puedo escribir así seguido lo pongo entre llaves x más 3 y cierro la llave ahí lo vemos abajo y si el numerador no es una algo sencillo como el 1 sino más complejo por ejemplo x más 1 también lo debo poner entre llaves de esa manera nos va apareciendo en la parte de abajo las expresiones que estamos utilizando o que yo tengo aquí x al cuadrado entonces utilizo el circunplejo x al cuadrado que no aparece el x al cuadrado abajo obviamente en estos minutitos no les voy a dar todas las expresiones que podemos utilizar en cates porque eso demandaría no dos horas sino mucho más tiempo pero si les voy a dejar enlaces donde pueden practicar pueden ir mirando algunas expresiones que ustedes utilizan frecuentemente y como ponerlas allí por ejemplo una que usamos frecuentemente la integral entonces en que ahí no aparece la integral y voy a decirle que la integral entre 1 y 5 entonces el subíndice con guión bajo lo ponemos con guión bajo y el superíndice con el circunplejo como si lo estuviéramos elevando a la 5 1 a la 5 podemos dejar un espacio obviamente si pongo ese espacio que ustedes ven allí no se va a reflejar luego veremos como poner los espacios en forma por ejemplo si voy a escribir seno de x de x pues se ve feo como lo vemos allá abajo entonces es allí donde es necesario poner espacios entre seno y x ¿cómo se ponen? siempre la barra inclinada a la izquierda me sirve para poner algunos comandos de látex o cátes y si pongo punto y coma me pone un espacio entre el seno y la x y si en lugar de punto y coma pongo coma también pone un espacio pero un poco más pequeño que si fuéramos utilizando el punto y coma incluso en lugar de integral puedo utilizar sumatoria observe sumatoria o quiero utilizar productoria productoria en la parte de abajo lo pueden ver pero si queremos ver más expresiones incluso como lo tenemos aquí en el en el libro en el libro de prácticas expresiones como estas que ven aquí al lado derecho y quiero poner un radical por ejemplo raíz enésima de raíz enésima de a miremos como lo haríamos la raíz nuevamente va reintinada a la izquierda se utiliza con ese coerete y dentro de ese coerete lo que quiero poner entre llaves raíz cuadrada de x pero si yo quiero en lugar de raíz cuadrada raíz cúbica con corchetes pongo el el índice del radical 3 pero necesito que sea m m5 pero aquí necesito otro radical entonces dentro de las llaves vamos a utilizar otro radical en este caso de x ahí vamos viendo como puedo dentro del mismo radical poner otro radical pero necesito que sea la raíz enésima nuevamente corchetes ahí como practicando con lo que nos decían allí entonces este aplicativo es bueno que lo tengan a la mano porque si yo voy a utilizarlo en el libro en el libro pasa lo siguiente le voy a ir al libro a la página 52 entonces todo lo que yo vaya a escribir voy a borrar esto todo lo que yo vaya a escribir en el libro una expresión cátes que ahí la acabo de traer la que teníamos allá si yo guardara esto y abriera el libro me aparece la expresión tal como la escribí pero no la expresión matemática es allí hay que utilizar el signo pesos toda expresión látex o cátes la debemos encerrar con el símbolo pues de dólares y de esa manera ya me aparece la expresión que teníamos allá miremosla aquí abajo veanla acá es que está muy pequeñitica eso es cierto si ustedes quieren que la expresión aparezca un poco más grande entonces en lugar de pesos utilizamos doble pesos o doble dólares y eso y eso que va a hacer que nos la va a poner más grande y centrada veámosla acá son digamos ya cuestión que ustedes practiquen un poco lo pueden hacer con el libro base que está acá aquí varias expresiones simples observen como se utiliza circunflejo para elevar al cuadrado o elevando utilizando llaves para que nos ponga este exponente en el caso de química como usar expresiones matemáticas como nabla o salimos el nabla acá o derivada parcial parcial o como utilizar por ejemplo esta es la notación de derivada de Newton x punto arriba o y dos puntos aquí les dicen como lo ponen o expresiones de conjuntos para todo x barra inclinada a la izquierda por algo para todo o pertenece es las va que es las in pertenece o intersección escape unión bueno existe es todo eso ah bueno el aproximado aprox nos da el aproximado un salto de línea dos vaqueslas y salta al otro lado para mostrar la raíz en encima de x relaciones todas estas expresiones las podemos utilizar el triángulo el ángulo la perpendicular las paralelas bueno en fin expresiones como las que vimos acá integrales integral de línea en lugar a int le ponemos esta o minúscula para que nos dé la integral de línea límites va que es las lin límite y luego guión bajo y pongo todo lo que necesito acá para expresar el límite o sea el límite x hacia es esta que es las tú nos da la flechita más infinito se escribe de esta manera o también se puede escribir como infinito todo eso lo va aprendiendo uno cuando va escribiendo un libro de matemáticas como hacer una matriz matriz de este tipo tipo determinante o matriz de esta forma o como poner expresiones alineadas de matemáticas en forma alineada este tipo este tipo de expresiones matemáticas que es muy usual entonces uno le dice x igual y comience los siguientes casos va que es las begin case casos y empieza a escribir a este i o este ampersand es lo que me va a dar este espacio acá un texto que diga si b salto de línea y sigo con el siguiente c el ampersand para que me dé este espacio acá texto si d y termino los casos entonces como les digo es cuestión de practicar necesito que me ponga la fórmula el número de la fórmula que se utiliza este tag para que es las tag y entre llaves el número de la fórmula también hay alguna manera para que lo haga automáticamente lo numere automáticamente delimitadores como para usarlo en combinaciones etcétera etcétera puedo cancelar expresiones de esta manera pero es cuestión de práctica de hecho hay una parte de cartes que lo pueden aquí consultar vamos a ver si lo tengo acá es donde se encuentra la heredita aunque lo podemos encontrar directamente desde google hagámoslo acá donde pueden consultar más expresiones matemáticas que de pronto no están ahí en el libro y es acá en las funciones soportadas este es el enlace ktsorg docs de documentos y soportadas y aquí está todo lo que podemos escribir flechas en la parte de arriba guiones acentos delimitadores como los que estamos viendo allá esto es como para poner paréntesis más grandes con esta expresión big porque si yo tengo por ejemplo una fracción entre paréntesis y no pongo este big antes del paréntesis y después del paréntesis pues me queda un paréntesis muy pequeño y una fracción muy grande matrices en fin aquí encuentran todo lo que quieran escribir escribir en matemáticas incluso hasta en química ninguna cosa se escapa y si de pronto no saben cómo hacerlo recuerden que ahí está en el chat del whatsapp para que pregunten lo que necesiten finalmente y esto ya lo trabajaríamos en la próxima sesión les he dejado cómo hacer tablas y voy a aprovechar dos minutos para hacer una tabla por ahí por ahí vi a Jaime que hizo una tabla aquí hice una tabla de integrales entonces qué ocurriría si ustedes hacían una tabla voy aquí y en mis estilos voy a cambiar esto para que no me reconozca el estilo que les voy a mostrar que les voy a poner mis estilos dos cuando yo hago una tabla directamente como bien el libro la tabla me aparece de esta manera bueno me quedan pegados los textos en las celdas pero bueno al fin y al cabo es una tabla y cómo se hace una tabla una tabla se utiliza este esta etiqueta que se llama table table tal como lo ven allí y termino con table siempre inicio con table y termino con table esto todavía no lo vamos a ver y cada y cada tabla tiene pilas una incluso la del título una dos tres cuatro y la del título principal sería una quinta pila que es la que les digo que no lo voy a mostrar todavía es toda pila se debe poner con estas etiquetas TR TR eso significa table row pila de tabla TR y TR y dentro de la tabla pongo todas las celdas que yo quiera es por ejemplo esta es una celda que se llama encabezado de tabla TH un primer encabezado es tipos luego entre TH otro encabezado es integral y entre TH otro encabezado es ejemplo que lo tenemos acá tipos integral ejemplo y voy a poner otra fila otra fila que empieza acá y termina acá pero en lugar de poner el TR el TR se utiliza para encabezados que en este caso no están no están diseñados simplemente me pone ese encabezado tal como lo ven y TD es para poner los contenidos ya normales es tengo potencial y luego tengo una integral y luego tengo otra integral que es lo que ven acá y lo mismo lo hago para la siguiente fila siguiente fila dentro de esta celda va a escribir logaritmo dentro de esta celda que estoy resaltando TD esta integral y dentro de esta celda esta integral y así puedo poner todas las filas que quiero y como hice para que este me apareciera acá en una sola celda y no pues aquí tenemos tres columnas y esa es la primera fila que está arriba para esa también lo estoy haciendo con un encabezado TH pero solamente necesito un TH si yo no pusiera esto o sea es lo que ocurriría voy a quitar este colespan y actualizo me lo pone porque luego de analizar la tabla son tres columnas y este me lo pondría en la primera columna y lo que le voy a decir es que me lo reparta en las tres columnas eso se hace con este colespan igual entre comillas el número de columnas que yo quiero que me lo reparta si yo le pusiera dos me lo reparten dos columnas en estas dos columnas dejémoslo en tres que fue lo que hice en mis estilos ahora si voy a dejar mis estilos como estaba antes ustedes lo pueden copiar y pegar a sus estilos en mis estilos hicimos ciertas modificaciones le dijimos para las celdas de encabezado y las normales ponga un borde un borde para que no queden los textos aquí pegados como están acá este borde colaps es para que el efecto que tendría los bordes ya pues ya no me quedan los textos pegados de la de la celda todo porque le pusimos este borde 2px sólido blanco este borde colaps es que si no lo pongo me pone dos líneas acá los textos están alineados a la izquierda y el tamaño es de 18 píxeles ya parece distinto para th y td esto es para la tabla th y td para th y td le pusimos un padre y le dijimos que me lo alinee verticalmente me lo centre o sea en que potencial y logarítmico y seno quedaron centrados verticalmente eso fue lo que hicimos acá el ancho de la tabla le dijimos que es 100% si le pusiera 80 nos quedaría así no nos lo redujo seguramente en el en el index por el tamaño que tiene pues lo amplía al 100% que está allí el background del th lo puse de color como un azul oscuro que es el que ven acá el color del del texto blanco white para th alineado al centro los textos están centrados lo que no ocurre con lo demás también verticalmente alineado y en negrillo y esto es simplemente decirle que me vaya intercambiando el color para las líneas pares o sea que si yo sigo escribiendo este fondo de color me aparecería acá luego blanco luego azul luego blanco ese es un diseño especial que traímos ahí para que ustedes hagan sus tablas alguien me decía es que eso es muy complicado poner filas poner celdas fijarse si tengo que partir la columna fijarme si entonces yo le di una opción simplemente vaya a powerpoint o en excel haga la tabla la copia como imagen y la pega como imagen entonces no nos compliquemos la vida simplemente vi la necesidad de explicarles lo de tablas porque no lo habíamos visto en ningún momento pero la mejor opción es eso sobre todo para aquellos que les molesta poner demasiado código como lo vimos allí hágalo en powerpoint o hágalo en en excel algo que se recomienda es que lo tengan en el mismo tipo de fuente y como lo pongo en el mismo tipo de fuente si el powerpoint o el excel que yo tengo no la tiene entonces ahora hay un video que les explico cómo bajar la fuente incorporarla a su equipo y pueden diseñar lo que quieran después les comparto nuevamente el enlace a ese video les dejemos ahí por hoy y les doy la palabra nadie ha levantado la mano si Chema cómo estás Chema no se te escucha bueno al menos yo no oigo no sé si lo están escuchando no no se escucha no se oye no no se oye Chema creo que va a tener que comprar micrófono para este nuevo año Jaime si dice no a lo único que bueno no sé de verdad que pido disculpas porque no 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 llega en profundidad a lo del Catex pero solamente quería preguntar si en la parte arriba del índex para que pudiera leer para poder acceder a la librería porque yo creo que yo lo tengo en extra pero no sé si se cambió la ubicación en el libro original que teníamos en una carpeta que habíamos denominado extra allá hay una carpeta que dice Catex entonces esa carpeta la debes tener allí y el índex si yo la tengo en extra perfecto pero seguro que no la tengo referenciada en el índex estoy debería estar ahí cierto en el índex debes tener esta parte que dice inclusión de la biblioteca Catex eso es lo que seguramente me falta bueno perfecto de todas maneras lo voy a revisar en este libro en la cabecera ese libro perfecto y en muchos libros lo tenemos y no copiar esta parte y si vas a utilizar química si se pone esto perfecto si yo resolvó eso ahora eso era era todo tenía había un inconveniente que me sucedió no sé si podemos en la parte nota que yo lo hice todo siguiendo la guía y bueno realmente salió bastante bien pero si yo por ejemplo en una página le pongo nota 1 y nota 2 dos notas en el footer ya pero arribita me aparecen uno y dos pequeñitos dos numeritos arriba después comienza la primera nota la segunda nota y lo hace todo bien solamente que parece eso no sé por qué de pronto si ustedes le dan o lo vemos después con Ramiro en el caso particular mío yo lo reviso porque había aquí o sea para que aquí no hay eso eso ahí eso deténgase ahí y en la parte de la derecha me está poniendo dos veces el video en vez de uno no pude resolverlo tampoco le carriete tanto o sea digamos pero si le he invertido unos 20 minutos y no pude vi a la derecha donde dice multimedia ahí me aparecen como si dos veces el acceso al video en vez de uno solo esos eran los problemas que tuve ah bueno con el suelo de todas maneras al drive y yo lo reviso sí ya yo ya yo lo subí dice ah perfecto déjame yo lo reviso y si encuentro el error te digo cuál es bueno alguien más hay un mensaje de Chema Chema ahora sí puedes hablar ha escrito un texto sí ha escrito un mensaje Marta no no solo es lo que te estaba diciendo que Chema se está comunicando por mensaje sí Chema ha escrito en el fondo bueno aquí Chema lo que dice es que en las imágenes flotantes o se ve que el texto está justificado ah bueno no el texto Chema puedes en cualquier momento todo todo lo que son párrafos son justificados porque así está por defecto el libro pero cualquier párrafo tú le puedes cambiar el estilo y decirle te salen lee por write tal vez tal como lo quieras bueno no veo como más preguntas ya prácticamente estamos terminando porque lo que nos quedaría faltando son los objetos interactivos que de una u otra forma ustedes ya no han venido incorporando sin ningún problema y y una última sesión donde presentemos ya los textos que han hecho algunos porque la mayoría están atrasados yo les enví un vídeo donde vimos lo que está haciendo ejemplo Jaime o lo que está haciendo Humberto Jorge Ocampo pues Marisol se volvió una experta yo no sé qué está haciendo aquí Marisol tú ya eres una experta en libros pero bueno siempre se aprende algo adicional Chema también terminó su libro de mapas por el lado de por aquí por el chano dice que sigues enfermo Chema desde acá te deseamos que te recuperes pronto porque siempre haces falta animar mucho esta reunión Chema ánimo y seguro que vas a salir de ello y esperemos que en la próxima reunión puedas participar lo que no he visto Marta son los adelantos de ustedes de los colegas peruanos en qué andan no sé yo yo la verdad que yo me he atrasado estuve de viaje y y el resto no sé o por qué les he estado escribiendo pero no yo estoy atrasado igual quedan los videos como para que vayan adelantando y ojalá se animen a hacer un libro por ahí vi el de Margarito no yo sí tengo que hacer algo de todas maneras y ahora que he visto que también sirve para química sí 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 un librito de hecho un libro de prueba pero que incorpore las cosas químicas excelente Jaime sí dice ah no esta es una pregunta quizás pascualina resulta que el semestre pasado teníamos nuestro horario de 40 horas pero en realidad me metí en 80 cosas y era el horario en 70 horas pregunto esta actividad de descarte se puede descargar o lo hablo de eso con el profesor Ramiro porque fue muy duro el semestre pasado realmente hasta mi familia y a mi esposo me iba a pedir el divorcio hasta los domingos pero no te entendí la pregunta o sea esta actividad de descarte del curso porque tenemos el de diplomado muy interesante el de diplomado de educación superior y tenemos este curso esto entra o sea esta actividad nuestra se puede descargar en nuestro horario disculpe que le haga la pregunta muy pascualina dentro de nuestro plan de trabajo pues ah bueno no eso ya lo tienes que coordinar con el nuevo viceverte recuerda que yo ya pero creo que Jorge te va a responder Jorge ah bueno el profesor está por ahí pues Jaime si si dígame tú colocas que vas a escribir un libro si la otra parte es en capacitaciones que lo sacas en capacitaciones y colocas el certificado ok pero si por ejemplo como con el propio Ramiro vamos a hacer libro el big iot que tenemos que reunir ¿no? eso ya es producción pero bueno no le voy a quitar el tiempo la reunión en esto lo hablo con al interno del Pascual y otra cosita Juan para Marta que es la la que está hablando de química pues yo también le puedo colaborar con el libro de química que ya redactamos y lo otro que estoy haciendo en este momento me parezca bien Marta muchas gracias muchas gracias Jorge entonces voy a empezar por poner el correo y que Marta te pueda contactar Jorge si señor ya en un momento lo coloco ok gracias bueno incluso por ahí hay algunos otros libros Marta por ejemplo el del jabón que también utiliza expresiones químicas que te que puedes observar está publicado en la red finalmente pues decirles que ya hemos publicado cinco libros en el mes de enero en 20 días cinco libros es una buena producción uno de ellos es el de Marisol que lluvieron muchas flores Marisol pero de verdad que es muy bonito el libro y y nos gustó que lo hubieras hecho porque en una reunión de estas dijiste que no no lo ibas a hacer y logramos que lo hicieras el primer libro en enero fue el de el de Chema el libro de mapas cuando trabajamos la portada le colaboré a Chema con la portada de pronto con una animación distinta ahí fue donde me motivé Chema con el hijo mío para hacer el de mariposas y el de el de las de los arañinos las arañas y ya empezamos uno de virus el hijo mío está viendo un curso de virología pero antes de ese curso de virología pues le le encanta todo el asunto de virus son como 130 familias de virus no sé si ustedes sabían que hay 132 familias de virus y más de 10.000 especies de virus al menos identificadas obviamente hay muchas más que no conocemos y de esas pues hemos seleccionado unas 12 empezando con las con con las de la gripe y y terminando por allá con el papel papi de moda pues él esa expresión era manera mejor el hijo mío que yo pero bueno los vamos a sorprender con otro libro y el libro que hizo el compañero de dar herrera me gustó mucho sobre interpretación de lectura de comprensión lectora esa primera parte esa parte epistemológica me sorprendió porque no está aquí el gas pero seguramente luego en el video lo verá porque una conceptualización muy buena incluso desde el concepto de lo que es una competencia una competencia lectora y fundamentado en buenos autores que tienen que tienen autoridad en el tema yo les recomendé que leyeran ese primer capítulo y vamos avanzando son cinco y yo sé que en cualquier momento ustedes nos van a sorprender Jaime que se comprometió el año pasado a hacer tres libros y no estoy mal Jaime o me equivoco lo ponen a ochenta horas ya no vas a poder no no yo hice la propuesta el libro para hacer no que lo iba a hacer no dije el año que iba a terminarlo sí pero esperemos este año sacar por lo menos dos libros por lo menos ese de biote biote eso está bien yo sé que Jorge también está adelantando su libro tuvo algunos problemitas y ahí poco a poco lo vamos resolviendo dale Jorge sí jefe pues estaba para decirle a Marta que ahí le compartí un interactivo que diseñé para el libro que estaba haciendo precisamente el ácido pícrico sí para mirar que ahí puede tener molécula y todo sí sí gracias ya copié el link para que no se vaya en el chat ya lo copié en el correo muchas gracias en una sesión nos reunimos y te explicamos cómo utilizar algunas aplicaciones que permiten diseñar digamos componentes químicos elementos químicos en 3D como el 100 doodle o el que google así es que llama Jorge oh sí sí señor la de hecho el interactivo está hecho con 100 doodle mejor funciona entonces te lo vamos a explicar cómo hacerlo y yo estoy explorando uno nuevo Jorge para para proteínas ya creo que sé por dónde abordarlo y por qué lo estoy explorando por lo que le estoy diciendo de los virus porque hay unos virus que se pueden simular en este tipo de aplicaciones y esa es como la idea que tenemos bueno terminamos acá son las 8 y un minuto les agradezco mucho espero que en la próxima sesión pues hayan adelantado más qué tareas hay pues tratar de hacer imágenes flotantes puede ser las sencillitas como vimos al principio o aquellas que tengan el picación imágenes flotantes como las quieran hacer las sencillas o las que tengan con el nuevo estilo que les compartí y si es posible para los matemáticos porque no todos son matemáticos algunas expresiones matemáticas simplemente ponerla allí como para ver que realmente pues practicaron con esas expresiones y si no lo hicieron no hay problema porque hay algunos que de pronto dentro de los que están en el curso no están interesados en ello eso es todo nos vemos dentro de 15 días y y un feliz año para todos gracias saludos a todos hasta luego a todos que tengan buen día saludos saludos a todos Bueno, yo aquí, como se dice, me embalé para terminar la llamada. No me voy a terminar. Ah, ya.